¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica, edición PM. Gracias por acompañarnos en esta edición de día miércoles. Una que estaba marcada fundamentalmente por el debate que se da en el Congreso, en el Senado en particular, respecto al cuarto retiro de fondos previsionales, porque hoy comenzó precisamente el debate ya en detalle de esta iniciativa. Fue la Comisión de Constitución la que inicia la revisión, mientras en el bloque opositor están buscando alinearse para poder juntar los votos y de esta forma aprobar la iniciativa, aunque han dicho con algunas modificaciones al proyecto que llegó desde la Cámara. En la siguiente nota, Belén Saldías nos cuenta más. En medio de la incertidumbre por los votos, finalmente la Comisión de Constitución del Senado comenzó a revisar el proyecto del cuarto retiro de fondos, una sesión que contó con la participación de los ministros Rodrigo Cerda y Patricio Melero, quienes fueron claros en referirse al impacto de esta iniciativa. Habría 5.612.671 afiliados y pensionados que quedarían sin saldo, lo que es equivalente al 50% del total de afiliados activos del sistema y al 44% del total de afiliados y pensionados. Va a generar un daño en la economía a través de mayor inflación, con un alza de tasas de interés tanto cortas como largas y genera un daño obviamente en las actas fiscales. Un primer encuentro que se da en medio de las dudas que aún existen por los votos en apoyo, un nuevo giro previsional. Se necesitan 26 aprobaciones en sala, hay 24 senadores de la oposición, pero que se encuentran divididos. Por eso la idea de incluir nuevas indicaciones para convencer a quienes están en reflexión va tomando fuerza en el Senado. Hemos hecho un esfuerzo junto a la senadora Yana Proboste de convencer principalmente a los senadores de oposición que aún no tienen claro su voto para que lo vayan apoyando. No hemos planteado que es necesario que el proyecto tenga una serie de reformas, dado que el proyecto que aprobó la Cámara tiene mala factura técnica. Y por lo menos en la democracia cristiana estaría funcionando la técnica para apoyar el cuarto retiro, ya que parlamentarios que en un minuto se mostraban contrarios al proyecto, ahora lo estarían evaluando. Si el proyecto se mejora, es evidente que uno puede votar a favor, fundamentalmente el tema de la renta vitalicia, los efectos que tiene. Lo que voy a hacer, como lo he hecho siempre, es trabajar con mucha seriedad, analizando lo que se ha aprobado en la Cámara de Diputados y además votar en conciencia, que creo que es algo que me caracteriza. Una situación similar estaría pasando en el Partido Socialista, donde senadores como Juan Pablo Letellier y José Miguel Insulza se han mostrado abiertos a dar su apoyo. En el oficialismo, en tanto, también hay parlamentarios que continúan con dudas. Yo sigo en reflexión y yo creo que hay poderosas razones, tanto para aprobar como para rechazar el cuarto retiro. Hay varias medidas que hay que estudiar, pero hay que verlas con economistas especialistas. Yo no puedo estar hablando que voy a votar de algo que no porozco. Por ahora continúa la incertidumbre, algo que se mantendrá por lo menos hasta fines de octubre, fecha en la que se estima se podría votar en la Sala del Senado el proyecto del cuarto retiro de fondos previsionales. Vamos a ir a otro tema, pero vinculado de alguna manera también a todo este proceso de retiros de fondos previsionales. La deuda de los hogares cayó 1,5 puntos porcentuales respecto a marzo y llegó a un 48,5% del PIB. El Banco Central en su reporte de cuentas nacionales también señaló que los ingresos de las familias aumentaron en un 21% en el segundo trimestre, fundamentalmente por las ayudas estatales y también de la mano con la recuperación del mercado laboral. Pese a esto, el ente emisor indicó que la riqueza financiera neta de las familias cayó 8,7% en el segundo trimestre. Esta variación se produjo principalmente por una caída de 10,5 puntos porcentuales en los fondos previsionales y en seguros, debido al anticipo de las rentas vitalicias y a los retiros del 10%. En conversación con CNN Chile, el ministro del Trabajo, Patricio Melero, destacó el inicio del pago del IFE laboral. Aseguró que todavía hay 700.000 empleos por recuperar para volver a los niveles prepandemia. Estamos viviendo, creo yo, un proceso de gradual tránsito hacia una mayor normalidad laboral, pero también a un Estado que sigue presente con distintos subsidios para que este tránsito sea de la mejor forma posible. La meta es seguir reduciendo la tasa de desempleo, de acuerdo a las cifras que tenemos, aún restarían del orden de unos 700.000 empleos por recuperar de los más de 2 millones de empleos que se destruyeron en el pic de la pandemia. El IFE laboral está diseñado con un potencial de beneficiarios de 500.000 y por consiguiente estamos preparados para acoger esa demanda. Además, el secretario de Estado señaló que cambiaron la urgencia que habían asignado a la Ley Corta de Pensiones para de esa forma poder escuchar a todas las organizaciones que quieren opinar sobre esta iniciativa. Los cambios que se introdujeron en la Comisión de Trabajo, que son prácticamente todos inadmisibles, inconstitucionales, generó tal nivel de inquietud que hay más de 15 solicitudes de audiencias en la Comisión de Hacienda donde distintas organizaciones, gremios, quieren plantear su inquietud de frente a temas. Y el gobierno lo que ha resuelto es dar un plazo para que ese análisis, esa reflexión, decante bien en la Comisión de la Cámara de Diputados. Y sin duda, ya una vez que tengamos un rumbo más claro, rescatar lo sustancial de la Ley Corta que es mejorarle las pensiones a medio millón de chilenos. Es el universo que se aspira desde 500.000 jubilados. Vamos a ir a otro tema. La disponibilidad de casas en arriendo ha bajado considerablemente en la región metropolitana. Apenas se ofrece un inmueble, este es rápidamente negociado y ocupado. ¿A qué se debe este fenómeno? Lo vamos a analizar en la siguiente nota de María Luisa Carrión. Ella es la razón por la que esta pareja decidió cambiarse de un departamento a una casa en Huechuraba hace ocho meses. Sus vecinos ya reclamaban por el ruido y necesitaban más espacio. Buscar la casa igual fue complicado porque estábamos entre los departamentos de Santiago Centro que están más baratos. Pero no, al fin y al cabo encontramos una casa y trabajando se puede pagar, pero si los arriendos están caros. No solo el estrés de la pequeña Ramona influyó en la decisión familiar, también querían estar más cerca de su trabajo en la esquina de Pedro Fontoba con la rotonda del Carmen. Él vende verduras y frutas y ella flores. Un mes no encontré el tiro realmente. Fue suerte en realidad, más que nada suerte porque por acá no hay mucho donde arrendar. Y ese es el problema. En medio de la pandemia con más personas buscando más espacio para vivir, mejorar su calidad de vida, la demanda de casas en arriendo aumentó. Y hay poca oferta. Esto es lo que ha estado contribuyendo a la subida de precios en arriendo de casas. El tiempo en el mercado que duran las casas en arriendo ha disminuido a la mitad comparado con la situación que teníamos prepandemia. Fuerte demanda que también ven en TocToc. Concuerdan en que es más rápido arrendar una casa a un departamento. Aproximadamente los 65 días de exposición, que contrasta efectivamente con los 85 días que se demora hoy día el mercado de departamentos en lograr un nuevo contrato. Hoy día observamos incrementos de precios en los arriendos de casas en la región metropolitana en la mayoría de las zonas, siendo los más altos el sector sur, donde hoy día un arriendo promedio cuesta un 17% más de lo que costaba hace un año atrás. En la región metropolitana las comunas emergentes son las de la periferia, entre ellas Buin, Pirque, Isla de Maipo, Paine, Puente Alto, Colina, Chicureo, Huechuraba y Padre Hurtado. Los valores de los arriendos de casas subieron hasta un 22% comparando al mismo periodo del tercer trimestre del año pasado. Unos 500, 600 y se ha disparado hasta un millón de pesos y depende de la casa. Yo creo que un 20, 20%, 30% o más de lo que se pagaba hace tres años. Notan además que cada día es más difícil conseguir una. A todo esto hay que agregar también la situación económica del país. Es que hay una situación transitoria de sobrecalentamiento de la economía y eso hace que los precios suban. Suben los precios de los arriendos, suben los precios de los autos usados porque hay una gran liquidez. Menor oferta de casas pero más cotizadas por los santiaguinos aunque a precios más altos. El Ministerio de Salud anunció este miércoles que desde el próximo 1 de noviembre las personas vacunadas que entren a nuestro país podrán terminar anticipadamente su cuarentena preventiva de cinco días si es que presentan un test PCR negativo realizado en Chile. Además los niños menores de seis años podrán salir del país sin el pase de movilidad. Considerando las cifras actuales de baja incidencia de casos positivos en viajes y todos los antecedentes epidemiológicos que manejamos hoy hemos determinado que a partir del primero de noviembre todas las personas que ingresen al territorio nacional con su vacunación habilitada es decir con su esquema de vacunación completa deben realizar cuarentena de cinco días o hasta obtener el resultado negativo de un examen PCR realizado en Chile. Por otro lado, los niños y niñas menores de seis años podrán salir del país sin un pase de movilidad a partir del primero de noviembre considerando que aún no tienen acceso al proceso de vacunación contra el COVID-19. Vamos a poder seguir reactivando ya no solamente el turismo interno que es lo que hemos visto estos últimos meses sino que también el turismo receptivo que es el que se alimenta de turistas extranjeros. Los turistas extranjeros cumpliendo con todos los requisitos que se han señalado podrán entonces disminuir y reducir la cuarentena de cinco días hasta que el resultado del test PCR esté negativo y así entonces podemos tener una mayor movilidad para nuestros turistas, cosa que es muy importante. Yo quiero hacer un punto. El turismo sufrió mucho y está sufriendo mucho producto de la pandemia y todas estas libertades que hemos reconquistado, estos espacios que la pandemia no había quitado y que ahora estamos reconquistando, tenemos que cuidarlos. Bueno, eran noticias esperadas desde el gremio del turismo que valoró la modificación al plan de fronteras y aseguraron que esta medida va a permitir reactivar al sector. Valoramos mucho la medida anunciada hace un par de horas atrás en el sentido de que a partir del primero de noviembre los extranjeros que entran al país no requerirán de hacer la cuarentena de cinco días que está vigente hasta este momento la que obviamente es algo que no es buena para el turismo no incentiva la avenida de turismo. Esto es algo a lo que nosotros como FEDETUR estábamos apuntando y empujando, ¿no es cierto? Hace mucho tiempo conversando con las autoridades ya que es la medida que requiere el turismo receptivo para poder reactivarse y empezar a volver de a poco a la normalidad. Cambiamos de tema, la baja oferta del petróleo ha hecho que siga al alza durante esta jornada el WTI llegó a los 79 dólares su valor más alto desde noviembre del 2014 el precio del crudo acumula así un alza de 60% en lo que va del año en 2020 cerró en torno a los 50 dólares el barril la tendencia al alza responde fundamentalmente a la decisión de la OPEP de mantener el plan de generación de petróleo de forma gradual lo que mantiene un bajo nivel de oferta. Previo a la reunión de esa agrupación Goldman Sachs proyectó que el valor del crudo podría llegar a superar incluso los 90 dólares por barril. Y no solo el petróleo sigue subiendo acá en nuestro país el dólar también continúa con su tendencia al alza y se acerca a los 820 pesos. Durante este miércoles la divisa norteamericana subió en 4 pesos y cerró cerca de los 816. Por otro lado, las presiones inflacionarias también impulsaron la caída de los mercados mundiales y a nivel local la discusión del cuarto retiro de fondos previsionales también arrastraba al IPSA. El fenómeno en todo caso de apreciación de la moneda norteamericana se ha dado a nivel global, sobre todo de los mercados emergentes pero con particular fuerza por razones locales acá en nuestro país. Nos vamos a ir a una pausa y volvemos con más de esto. Bien, estamos de vuelta aquí en Agenda Económica. Nuevamente una startup chilena hace noticia no solo acá en nuestro país sino a nivel internacional. Esta vez se trata de BUC que se valorizó en 417 millones de dólares después de una primera ronda de financiamiento muy exitosa. Se convirtió así en el tercer emprendimiento de mayor valor en nuestro país después de Corner Shop, de Notco, en otra señal más también del vibrante momento que está viviendo este ecosistema acá en Chile. Vamos a conocer más detalles. Estamos con el CEO de BUC, Jaime Arrieta. Gracias por estar con nosotros, Jaime. Hola, Sergio. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Feliz estar acá. Bueno, de todas maneras una tremenda noticia. Felicitaciones primero para ustedes, para todo el equipo de esta startup que en cuatro años logra dar un salto tal como lo han hecho otras startups chilenas en este año que ha sido muy, muy bueno para el ecosistema, como ya decíamos. Jaime, ¿qué significa este crecimiento y haber levantado este capital para los planes que tiene BUC? Yo creo que es importante decir que cuando nosotros empezamos nunca levantamos capital. O sea, partimos lo que le llaman los americanos bootstrap 100% en el sentido de que con los mismos recursos que íbamos generando íbamos creciendo y eso principalmente porque nos permitía duplicarnos, triplicarnos de valor año a año, que es un crecimiento bien explosivo, pero porque nuestra restricción nunca fue el capital. Siempre el negocio siempre fue sustentable y era más bien una restricción de armar equipo a la velocidad que se nos iba exigiendo, que era duplicar los equipos todos los años, atraer el talento, etc. Pero llegó ahora un minuto con la entrada de Perú, Colombia, ahora que estamos abriendo México también, que ya empezamos a ver que la restricción que teníamos hoy en día era de capital. Y justo se dio de que había bancos, o sea, fondos de BIC que estaban muy interesados en lo que estábamos haciendo, que les gusta mucho la industria, que es un mercado muy grande, también el tamaño del mercado es gigante, estamos hablando de toda la región latinoamericana, toda la empresa. Claro. Y muy interesados y se dio justo el momento perfecto entre que necesitábamos capital y llegaron estos BIC que estaban muy interesados en nosotros. Jaime, creo que sería bueno también que le contáramos a nuestra audiencia, porque no todos saben qué es lo que hace Book. ¿Cuál es el centro del negocio de esta startup? Book es un software integral de gestión de personas. Esto es interesante porque lo que pasa hoy en día en la empresa, cuando uno ve una empresa, uno ve los balances, ve los números, pero no te habla del talento que hay adentro. Yo creo que la empresa, el corazón de todas las organizaciones son las personas, son los que tienen conocimiento, las relaciones, cómo funcionan las máquinas, sea lo que sea el negocio, las personas son el corazón de cualquier empresa. Entonces lo que hace este software es gestionar bien a las personas, con eso me refiero desde el pago de sueldo, que el sistema te permita de un botón pagar el sueldo a todos tus colaboradores, desde hacer evaluaciones de desempeño, desde ofrecerle beneficio a través de la plataforma, de que puedas firmar sus contratos de manera digital. Entonces, todo lo que es la gestión de las personas, que es un tema súper complejo, súper amplio entre la organización, eso lo soluciona a través de una plataforma que es Book. O sea, Book te permite hacer todo desde capacitar, comunicar, hacer procesos de selección, etc. O sea, es una solución para cualquier tipo de empresa, ¿no? ¿Da lo mismo el negocio, incluso el tamaño? Da lo mismo el negocio. Tenemos empresas de 10 colaboradores, otra de 10.000, tenemos empresas de telecomunicaciones, tenemos bancos, tenemos colegios, que se aplica para cualquier organización que tenga gente trabajando en el lugar. Jaime, bueno, hablemos ahora de este momento de crecimiento. Logran levantar 50 millones de dólares en esta ronda. Eso es lo que se proyecta para la valorización de 470 millones. Pero, ¿en qué se van a invertir finalmente estos 50 millones? ¿Cuáles son los planes que tiene Book? Sí, tenemos lo interesante que para nosotros la historia en verdad recién comienza. Nosotros, como te decíamos, triplicamos el tamaño este año y tenemos proyectos para hacer que nos van a permitir seguir creciendo ese ritmo y necesitan capital. Entonces, lo que vamos a hacer como uso de fondos son cuatro cosas principalmente. Uno, el mercado mexicano. En México estamos hablando de un mercado que es entre 5 y 7 veces el mercado chileno. O sea, uno habla de Latinoamérica, en México, Brasil y el resto de Latinoamérica. Entonces, México es enorme y va a exigir, no sé, armar un equipo de 100 personas los próximos tres meses, gastar mucho en marketing, adaptaciones del producto, etc. Entonces, gran parte se va a ir en México, ya que es una buena apuesta que tenemos y que ya partimos, de hecho, ya partimos trabajando en México. Otra gran parte se va en el desarrollo de producto. O sea, la gracia del éxito Book es que tenemos un servicio y también un producto tan bueno que la gente nos recomienda y se va pasando de bombo, que diría que es el principal canal de distribución que tenemos hoy en día. Entonces, queremos seguir fortaleciendo el producto. Tenemos planes de contratar alrededor de 300 programadores en los próximos seis meses y eso requiere, obviamente, capital y es una inversión súper fuerte y queremos tener el mejor producto de Latinoamérica, pero por lejos. Claro, entiendo que ustedes tienen 4.000 clientes a la fecha, ¿no? Corrígeme si me equivoco. ¿Cuáles son las proyecciones que tienen para los próximos años? ¿A cuánto les gustaría llegar o cuál es el potencial que pueden tener a partir de esta inyección de capital, Jaime? Sí, piensa, esos 4.000 clientes, yo diría que en lo que es Latinoamérica la penetración será alrededor de un 5%, o sea, nosotros podríamos crecer a aspirar, a tener un 50% de los países que estamos. Claro. Y eso estamos hablando de hacer, yo creo, las proyecciones y como ha sido un poco la tendencia, BUC, es que de acá a cuatro años debiésemos hacer 10 por lo que tenemos hoy en día. O sea, si estamos hablando de 4.000 clientes, llegar ojalá a 40.000 clientes. Enorme. Ojo que cada cliente tiene colaboradores, hoy en día nosotros estamos llegando alrededor de 400.000 liquidaciones, podríamos llegar a 4 millones de liquidaciones de acá a cuatro años. Es enorme el potencial, hay una cancha abierta ahí para ir a crecer. Jaime, uno siempre cuando da estas noticias mira, por supuesto, el levantamiento de capital, la valorización de las empresas, tiende a irse a sus números, pero también hay una segunda línea de análisis que es bien interesante, que tiene que ver con quién está apostando por ustedes. Y ahí uno ve que está, por ejemplo, el banco SoftBank, hay un Venture Capital que está basado en Silicon Valley, que es Green Oaks, está también el fundador de Rappi. ¿Cómo leen ustedes los que están apostando, en definitiva, por BUC? Sí, lo interesante de esta ronda, Sebastián, es que había tanto interés en BUC que de cierto modo nosotros fuimos armando lo que llamaban el cap table, los inversionistas que tú quieres tener para tu empresa, ¿ya? Entonces, uno va usando la estrategia de cierto modo de ir tomando empresas o inversionistas, mejor dicho, que vayan complementando con lo que uno tiene. Por ejemplo, Green Oaks es muy bueno en temas SaaS, nosotros somos software SaaS service, ese tema de cobrar una mensualidad, Green Oaks son especialistas en eso y en empresas de recursos humanos. Entonces, ellos nos dan ese conocimiento, más allá del capital, o sea, uno busca que sea Smart Money en el sentido de que me dé conocimiento, más allá del capital. SoftBank tiene muy buena presencia en Latinoamérica, tiene oficina en México, en Colombia, 19 de las 26 unicornios de Latinoamérica han sido financiadas por SoftBank, entonces nos da una muy buena presencia regional. Y ahí dijimos, ok, ¿qué otras piezas nos van faltando? Queremos entrar en México, México es un mercado muy importante, entonces metimos tres fundadores mexicanos que nos ayudan con la red de contacto, conseguir el Catrimanage, nuestros primeros clientes, etc. También tenemos muy buena presencia en Colombia, hoy en día operamos en Colombia, ¿qué pasa si conseguimos los fundadores de Rappi para de nuevo penetrar bien en Colombia? Entonces, así fuimos armando un equipo de inversionistas que nos vaya aportando más allá del capital, o sea, tuvimos el lujo, por así decir, de exigir un poco más allá del capital e ir buscando esas piezas que requeríamos. Entonces, el día de mañana, si queremos hacer una fintech, tenemos una persona que trabaja en fintech, que es Confío, Igualac, un unicornio argentino también, que son muy buenos en fintech. Entonces, tenemos todos esos conocimientos disponibles hoy en día para utilizarlo más allá del capital que nos están entregando. Sí, y eso es tremendo, es un lujo, como dices tú, efectivamente, porque te acompaña en el camino, disminuyes probablemente los riesgos asociados o las posibilidades de error en las apuestas que vayas tomando. Jaime... Exacto, no solamente eso, o sea, ellos pasaron por esto, entonces, te dicen los próximos tres pasos, digamos, que quieran. Entonces, esa ha sido un poco la idea de tener estos inversionistas que al final son mentores y te van ayudando y te van diciendo los problemas que uno va a ir enfrentando a medida que vas escalando. Jaime, una última pregunta más amplia, no solo de BUC, sino de lo que está pasando acá en Chile. Hemos dado muy buenas noticias este año respecto a Not Company, a Cornertop, hace poco Betterfly, Fintual, Zeppelin, en fin, son muchas las que están dando pasos y bien firmes de crecimiento y de crecimiento afuera, no solo acá en Chile. ¿Qué está pasando acá en nuestro país con el ecosistema emprendedor, Jaime? Sí, yo creo que, bueno, de partida felicitarlo a todos, yo creo que han hecho un tremendo trabajo, yo creo que el movimiento colectivo que ha hecho que esto resulte y que haya tanto interés. Yo creo que lo primero que pasó es que nos dimos cuenta en Chile de que uno hay buen talento y que podemos pensar más allá del país. O sea, yo creo que los primeros pasos que lo dio Cornertop y Notco, diría yo, es pensar más allá de Chile o quizás hasta de Latinoamérica. ¿Por qué no vamos a México? ¿Por qué no vamos a Colombia? ¿Por qué no vamos a Perú? Antes había muy buenas empresas, pero que se quedaban en Chile. Es un mercado suficientemente grande, atractivo, pero te diría que atraverse a ir hacia afuera fue el principal cambio radical. De decir, oye, Chile, podemos competir con empresas de México con un producto chileno y yo creo que eso se ha ido demostrando y en Chile hay muy buen talento, o sea, hay muy buenos desarrolladores. Nosotros contratamos desarrolladores en toda Latinoamérica y Chile no tiene nada que envidiarlo. O sea, hay muy buen talento acá en Chile y yo creo que eso se está pasando a ver ahora. Es una muy buena señal y son señales de maduración al final también de un ecosistema que se ha construido con el paso de los años también. Jaime, felicitaciones de nuevo. Gracias por conversar con nosotros aquí en la General Económica. Gracias, Cristian. Hasta luego, Cristian. Chao, hasta luego. Muchas gracias. Bien, estamos cerrando Agenda Económica PMI. Gracias por acompañarnos. Sigan con más informaciones acá en CNN Chile.